Música Nos vienen persiguiendo, eh Tengan mucho cuidado ¿Dónde está el boludo? ¿Dónde está el boludo? Dale No, boludo, ¿qué haces? Te quedaste, y vos levantate de la asquerosa Sos un asco Mirá si es momento para estar tirando venido Vamos, mirá Pará que voy a frenar, eh Agárrense de las manos Cuidado, ahí está No bajó a frenar Ay, no frena este auto viejo de mierda Vamos, vamos a hacer el palma ¿Qué? No Sacá la música Sacá la música Hasta el cuero Ahí va, ahí va Arranque ahí ¿Qué pasa? Cerrame el círculo Cerrame el círculo Cerrame el círculo Andá a fake con el círculo Mirá cómo nos pasó este hijo de puta No ¿Sabés quién era, no? Piri Javi, te estás yendo por la izquierda No, estoy bien, boludo, estoy bien Vamos, cada uno sentarse Ay, Dios mío Ay, ay, ay La silla, la silla Ay, ay Cuidado Qué truco ¿Qué hago en el auto? Agotador el auto Sáquenlo del auto, ya está Ay, Dios Se la creyeron, eh Era un truco No, tenemos todo ahora en el canal Para el año que viene Compramos todos los efectos Toda la maquinaria ¿Vieron que va a decir una película de James Bond? Totalmente A mí en un momento me emocionó A mí me entró ¿Qué hiciste abajo, pelotudo? Pierre Brogner me sentí ¿Pero qué Pierre Brogner? Vení corriendo atrás como un perro Pierre Brogner Pierre Brogner Pierre Brogner Pierre Nodoyuna o Pierce Brogner Tanto ensayo al pedo Y te hicimos un papelón Mañana lo hacemos mejor Mañana lo hacemos mejor Se me cae los liens Lo que no nos funcionó Fue el pasacasset No anda la radio Se lo afanaron Me traigo el Aston Martin Y el Doctor Vila Para hacer esta escena No anda la radio Que arregle la radio Mira, mira Dos iguales Para mí la verdad No, bueno Vos te cagás de risa Si yo hubiera hecho James Bond Pasaban el montón Pero No tengo moño Soy el único que está sin moño Para mí los dos más huemosos Bueno, no Gracias Gracias Pero James Bond es viejo, boludo Yo me opero las bolsas Con James Bond de ahí Digo, eh Me pongo pelo Escuchame una cosa Bueno, ya está Ya terminó Buenas noches Este es un pelotudo ¿Quién? Roger Moore Este era un boludo No, es el mejor No, ¿qué va a ser el mejor? Roger Moore un capo No, boludo el mejor Es el último Danny Craig Daniel Craig Bien irónico Simón Templar No, qué irónico Sí No, no sé Es estúpido ¿Timo Tidalton hizo dos o tres películas? Poneme música Que voy a bailar Porque las chicas me piden que baile ¿Cómo andamos? Mirá, mirá, mirá Mirá Che, qué lindas chicas Me encanta Qué linda Estaba sin calor, eh Me hubo por eso Dice el doctor Salemi Que no joda Porque después te tienen que volver a operar Salemi Que saltás tanto No, perfecto Y Salemi No, porque los puntos y todo eso No, no Tranqui Me cicatrizó todo Che, la doctora Agatha Agatha Fernández ¿Sabés qué? No quiere que la nombremos Porque después los médicos la joden No Te juro por Dios Le damos la envidia No la jodan, doctor Me dice Le dijeron a la doctora Babi, habla mucho de vos No, también hablo de Peroni Que es el que me invito Claro Peroni es una maravilla Que es cirujano Son baros Todo en la clínica de Las Lomas Pero mi hospital de San Isidro Agatha Fernández ¿Trabaja muy bien? Agatha Es clínica Trabaja muy bien Muy bien Y Peroni es un cirujano Y no me acuerdo el nombre Del otro cirujano Que lo invité a comer un dorado A lo de Amalia Granata Pero el marido de Amalia Granata Leo Tiene un dorado hace dos años En la parrilla En la heladera Cada vez que vamos a comerlo Lo saca y dice La próxima hacemos este dorado Va, boludo Dale que se te va a escapar ¿Dónde lo compró? En Pese Pese Hoy la Presidenta Desconoció a la Suprema Corte Yo estuve Averiguando con algunos abogados Hablé con Agustín Rodríguez Hoy Y hablamos con algunos Constitucionalistas Y A ver Agustín Llamalo a Cabeza de Queso ¿Cómo se llama El abogado Que me atendió El abogado de Sunset Aníbal Matis Gran abogado Ya está Aníbal Matis Un penalista ¿Vos sabés que lo que está haciendo Cristina Vos también sos un gran abogado Es peligroso Claro Desconocer uno de los poderes Puede llevar un quilombo Sí Porque aparte Perdón que me meta No, no Pero nosotros La Constitución Argentina Está basada en la Constitución estadounidense La supremacía de la Constitución En Estados Unidos Es fundamental Hay un caso emblemático Que es el Marbury versus Madison Que fue un caso De Emblemático No, no, en serio Esto sea cada peso Que pusimos En el diploma Y entonces Yo creo que estudió de encanje No, entonces Entonces Donde la supremacía de la Constitución Es fundamental Es decir La supremacía Pero yo te pregunto Yo sé No iba a Pero te pregunto ¿Qué pasa cuando un vicepresidente Dice No, a mí me van a condenar Pero No, no Eso no va Hay que empezar de nuevo Está loco Y sí Es de loco Pero es un llamado a la violencia ¿Vos sabés? Sí Pero aparte ellos que tienen tanto espejo con Brasil No, pero a Madison no tiene espejo con Brasil Sí, pero para Brasil Lula tuvo que lograr ficha limpia para Ellos no tienen espejo con nadie Bueno Lo único que tienen Es espejo para no ir en cana Bueno Bueno, pero te pregunto Sí Mira, Madison Marbury Ahí está Sí Entonces yo La pregunta mía Escúchame Sí La pregunta mía es Y si no la reconocen ¿Qué? ¿Qué va a pasar? Tienen que ir en cana Obvio Si vos Claro Si vos desobedeces A la justicia Tienen que ir en cana Fuerza pública Claro El último paso es la fuerza pública Son pasibles de una pena Igual es vicepresidenta Sí, tiene fuego No la van a meter los esposos Tienen que ir a arresto Pero no existe lo que están diciendo Mira, mira, lo buscaron ¿Eh? Tienen que buscar Sí Arriba tengo un grupo de notables Bueno, escuchá una cosa Pero ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Por qué llegamos hasta acá? ¿Qué haces, gordo? Ah Este chico toquetea todo Un día se queda pelado Ah, claro Y si vos no haces nada No haces nada No haces nada No tiene que hacer El programa ¿Qué? Entra el Jamie Entra el Jamie Entra el Jamie ¿Qué haces? Pero yo La verdad Que Che, ¿no te mandó Herre Cover Las ampollitas para el pelo? No ¿Vos sabés que era disperso hoy? No No No, no, no ¿Cómo estamos? Por ahora no A dos tiempos ¿No se me dio? ¿Se sirve? Sí, más o menos Y cantale Falta envido Escúchame No, digo que La nombramos todos los días Es carísimo eso Lo menos que tiene que hacer Es mandarnos a hacer el pelotudo O que manden pelo Tenés mal puto el micrófono Eso es un desastre Bueno Ahí no se te ve Salto Salto del auto Saltó del auto Y se desarmó todo No, digo que Cuando se hizo la campaña Para Presidenta Cristina Se hizo sobre la base De una parrilla vacía A ver Digo Yo me acuerdo En la época de Alfonsín Que la campaña Se hizo Sobre el preámbulo De la Constitución Nacional Nada menos Y desde ahí Para acá La degradación genética Ha sido tan cruel Que hemos terminado En esta porquería Lejos de La institucionalidad Lejos de La democracia Lejos de La república Desconociendo A la Corte Suprema Que es una institución Si vos querés Sagrada Porque es El estamento Máximo De la justicia Que es La razón De todos los hombres De fe Y de buena voluntad Para convivir En libertad Se cagan En eso Lo dice la Constitución Fuentes de toda Razón y justicia Pero vos Que querés De este gobierno Berreta Si empezó Con un asado Con una parrilla Vacía Cuando vos A un pueblo Le ofrecés Ponerle dos churracos A la parrilla Para que te voten Evidentemente Las condiciones Morales Y éticas Tuyas Son mínimas Porque cuando vos Sos un candidato A presidente Con pelotas Y que querés Liderar Ofrecés Un futuro Bárbaro Ofrecés Tractores Y laburo Ofrecés Brotes Creciendo Semillas Ofrecés Un país Pujante No dos churracos A la parrilla Ahora vos mirá En los 12 años Anteriores Del kirchnerato La degradación Al individuo Fue tan grande Que en su retorno Ofrecían dos churrascos ¿Me entendés A donde voy? Entonces No nos podemos quejar De tener A estos sinvergüenzas Y delincuentes Que desconocen A la corte suprema De justicia Cuando estos delincuentes Y sinvergüenzas Llegaron prometiendo Una tira de falda Arriba de la parrilla ¿Por qué? Porque la degradación Nuestra como país La degradación La caída estrepitosa De nuestra dignidad Y nuestra moral Porque si hay algo Que yo siempre Les digo a los chicos Cuando estamos acá Preproduciendo Y todo No se puede perder La dignidad Mirá Yo Había dos épocas Que la pasé muy mal ¿No? Y Iba a trabajar A Canal 11 Allá por los años 80 y pico Y se iban todos A comer a A Batán A la esquina Era Batán ¿No? En la esquina De la esquina De la esquina De Canal 11 El viejo ¿El de Pavón? ¿Eh? ¿El de Pavón? Sí Iban todos a comer a Batán Y dicen ¿Vamos a comer? No, no tengo hambre Me quedo acá Entre los decorados No Luis Gandulfo Un amigo Me decía Babi yo te invito Y le decía No, no, no No hace falta que me invites No tengo hambre Nadie me da de comer Me lo tengo que ganar con mis manos ¿Qué es yo? Es una Una premisa De mi viejo ¿No? La dignidad El no andar como un servil Comiendo tripa ¿Viste? Arrastrándote por el piso Che, ¿qué hay de comer? Hacemos un asadito No, sino La dignidad De levantar la espada De decir Me lo voy a ganar yo El hombre no puede perder Sus principios Y su dignidad Y este gobierno Los arrastró tanto Por la mierda Y por el fango Que los fue llevando Con una tira de asado Así Hasta la urna Porque esa es la imagen Que tengo del que lo votó Le puso una tira de asado así Iban con el ómnibus Que decía Aguante Cristina Con la tira de asado Iban todos atrás a votar Para que le dejen mojar El pan en la parrilla Y lógicamente Cuando un gobierno Se sustenta Sobre la miseria Sobre Sobre El bife de costilla Ni siquiera La falda El hambre El bono Arrodillate Que te doy 25 5 mil pesos Mamá la que te doy 15 más Estoy hablando claramente Porque Es lo más parecido A la prostitución El hacerse votar Por plata Es lo más parecido A la prostitución Que hay Y los resultados Son estos Un montón de Chantapuf Sinvergüenza Canadura Vendepatria Que terminan Llevando a los pobres Así como ganado Y cuando Bueno bueno Si la Suprema Corte Dice que soy culpable No le creo Señora Kirchner A usted le hablo Y a todos Y a todos los Alcabuetes Que tienen alrededor Y que no flexo ¿Usted se cree Que robar Es tan fácil? Si Porque cuando Llegó Kicillof Largó a todos Los chorros Y dejaron De ser Delincuentes Hijo de puta Y asesino Para ser víctimas Que podían morir De COVID Si Para el pensamiento Obtuso Y miserable De ustedes Los delincuentes Son víctimas Y los victimarios Que laburan Y pagan impuestos Pero para mi no Acá tiene que Darse vuelta A la taba Si es el menester Que usted vaya a presa Ir a presa Señora Si es el menester Que usted Tenga Que sea condenada A 14 años 12 8 Será condenada Señora Hoy escuché En C5N Porque yo Uno tiene que tener Un parámetro De la realidad Haciendo Zapping Veo a la mujer De De Vido Hoy Columnista De C5N Afamada Hablando de dignidad Hablando de dignidad Periodística Hablando de 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 nosotros Los que pensamos Diferente Como dice Mercenario Periodistas Mercenario Yo decía Ella Que soy Profesora de periodismo Periodista También fue Productora Con la mujer Del otro De Como se llama De quien Como se llama El que estaba Ay Dios El amigo del papa Si Con Moreno Con la mujer Moreno Con la mujer Moreno Han hecho muchas producciones Como era el apellido Sin Marta Han hecho muchas producciones Que Marta se olvida Hablaba de la dignidad Y la moral Del periodista Y de la veracidad Está bien Es su opinión Pero yo creo que Nadie Que esté casado Con Al Capone Puede hablar de dignidad Porque nadie puede Compartir una cama Con una persona Acusada De indigno Y los que robaron Son indignos Aunque sean amigos Son indignos Entonces usted Hasta que su marido No sea juzgado Ya fue Condenado Ya fue Usted no puede hablar De dignidad Señora Usted tiene que agarrarse Cinco N Sentarse y hablar Y decir Mi marido hizo esto 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 Y no habla Porque hay un pacto De no hablar Porque si no Va a presa Cristina Entonces Realmente Cuando Está Todo tan Tan miserablemente Enchastrado Cuando hoy Le prestan las cámaras Y los periodistas A la estupidez De decir Vamos a ir Contra la Suprema Corte Porque la Suprema Corte Hay uno Un viejo Loco Que dijo Esos jueces Son De todo Sí Unos mafiosos Fasinerosos ¿En qué país del mundo A la Corte? Le decís Mafiosa Fasinerosa Porque quieren meter En cara a un chorro ¿En qué país del mundo? A ver Y les explico una cosa Si ustedes tuviesen Tanta razón Como dicen En C5N ¿Por qué las causas Brotan De los tribunales Que son prácticamente Intapables? Si ustedes son Tan inocentes ¿Cómo no lo demostraron En estos últimos Veinte años Que gobernaron? Si ustedes Son tan inocentes Los videos Que vimos De los bolsos Con plata ¿Los hizo Spielberg? La guita Que le falta A la Argentina ¿Se la robó Sayanes? ¿Vitete? Si ustedes Son tan impolutos Las propiedades De Cristina Los hoteles De Cristina Los millones De Cristina ¿Qué se los regaló? El gran bonete O a lo mejor Al sur Papá Noel Va más cargado Como al portero Que los padres Tenían cuatro palos En Suiza Y él no se acordaba No nos tomen Más de pelotudo Nos han Afanado La Argentina Y no veo Ningún periodista Que lo diga No veo Nadie Que se atreva A pararse Adelante de un micrófono Y decir Lo que estoy diciendo Ahora Todos van y dicen ¿Viste lo que dijo? No nos quedemos Con lo que dijo Quedémonos con Quién lo dijo Y quién es el que lo dijo Y qué hizo Esto es lo mismo Que digo periódicamente ¿Qué puede hablar Máximo Kirchner? ¿De qué? Si nunca laburó Si nunca estudió Si es un chico Que tiene una cultura El apellido tiene ¿De qué puede hablar? A ver ¿Qué camino le puede enseñar Al jubilado Que se está muriendo de hambre? ¿Qué camino le puede dar Al chico Que no tiene clase Hace cinco años? ¿Qué camino le puede dar Al laburarte Que cerró la pyme Cerró la fábrica? A ver nene ¿En qué podés ayudar a alguien? ¿Vas a abrir tu Cuenta corriente Y vas a repartir Cheques tuyos? ¿O sos vivo Con la guita de otro Como tu vieja y tu viejo? De otro lado Tenemos una oposición Flaqueando Frágil Bochornosa Hoy se felicitaban Entre todos En cambio De estar Como estoy yo Adelante En la trinchera Peleando A costa De algún balazo Alguna trompada Alguna carta de documento Lo que usted quiera Pero peleando Y diciendo las cosas De frente Y en la cara Ellos no Ellos están en el juego De que nos unimos Nos separamos Nos queremos No nos queremos Parece un poema De Olivero Girondo Y realmente Da porquería Todo Todo Y no es que uno ve todo mal Es que todo está mal Es un país Es un país donde Faltan pelotas Falta confrontar Faltan las discusiones Televisivas Donde Se hablaba de verdad Y conjudamente De la cosa pública Estamos rodeados De cobardes Periodistas cobardes Otros periodistas Mercenarios Otros caraduras Que son socios De los chorros Y saben hablar De la dignidad En una cámara De televisión Otros falsos Que entregan compañeros Esto es lo que veo Pero es normal A vos te gusta la pesca ¿No? Si encarnás Con anchoa Sacás un dorado Si encarnás Con lombriz Sacás un bagre Los kirchneristas Encarnan con asado Perdón Con falda Vamos a resolver Las cosas Como se resuelven En democracia Y seguramente Vamos a trabajar Y hablar En su momento Con todas las partes Integrantes del frente Para buscar Las mejores salidas Los mejores caminos Una vez Que esa construcción Colectiva Lo lleva A un lugar Tan importante Inicie una aventura Personal Para aventureros Está el turismo O sea Y me termino Y me termino alejando Esa alegría Que tuvimos alguna vez La alegría Pueblada de verdad Y los miembros De la corte Tienen que ser Militantes nuestros No acomplejados Que cuando llegue El momento De la de jubilar Se se basan Y abandonen el cargo Sinceramente Sinceramente No tenemos nada Que replicar Y justamente La solidez Del agilato Queda en evidencia A partir de que No tenemos nada Que contestar Sé del trabajo De los equipos técnicos Que está llevando adelante Cristian Ritondo Quiero motivarlos Para seguir en esa línea La provincia de Buenos Aires Merece un plan De cambio profundo Mi candidato a presidente No es Horacio Mi candidato a presidente Es María Eugenia Vidal Yo lo he dicho Reiterado en esas ocasiones A Bullrich A ver Hoy mi candidata A presidente Es María Eugenia Vidal Pese a que Ayer estuvo Una señora Que vino un ratito Y descubrió Que Formosa Tiene un atraso De 27 años Yo creo que El atraso De ella Debe ser mental Perdóname Que no hablamos Del cambio de sexo No, no tengo Ni un cambio de sexo Tengo lo mismo Que tenemos entre las piernas ¿Lo querés probar? Allí está puesta mi cabeza Felipe Miguel Se pasión por los canales Diciendo que yo era Funcionar al kirchnerismo Y viene el otro día Y me abraza por atrás Como a kirchner a vilarito Después seguimos Trabajando con la inflación Pero primero Que gane Argentina Hay que trabajar Todo el tiempo Por la inflación Pero un mes No va a ser Una gran diferencia Portugal Muy buenos jugadores Francia Tiene muy buenos jugadores Último campeón Y Alemania Nunca se la puede descartar Raza superior Siempre juega hasta el final ¿Está permitido llamar Tante australiano de medialuna Con Feria Fernández? Sí, sí, sí Es un clásico Es un clásico ¿Por qué eres el gobernador? Sí Estoy absolutamente gracioso Hay que decirlo En la Auditoría General De la Nación Y el otro Por el que percibe 576.000 pesos Y no me llamaron Vamos a cumplir El año que viene 40 años de democracia Yo le puedo garantizar Que ningún argentino Puede decir Que la democracia Le cambió la vida Se nos cayó La clase media Nuestra clase media Era una clase media Aspiracional Bueno Que pretendían Cosas para sus hijos Las famosas fuentes Donde metían las patas En la fuente Ahí lo que tenemos Ahora son Después el tobillo A la derecha Piedras Corriendo los muertos Los tobillos Los que defendemos A los que trabajan Somos juntos por el cambio Si Perón resucitase hoy Se afiliaría Juntos por el cambio Porque es el que defiende A los que trabajan Ellos defienden Todos los privilegios De los que no trabajan Estoy muy bien Luis Estoy Me enamoré Estoy muy feliz con eso Muy feliz Cuando quiera Te la hago Esta que tengo acá Te la pongo bien en el culo Y Cristina es brava también Y encima es mina Siempre se contó la historia De cuando Cristina Recibió a López El de los bolsos En el convento Dicen que Cristina Tenía un cuaderno arte Y lo miró Y le dijo ¿Dónde está la mía? Empecemos a ponerla Sobre la mesa Para que podamos llegar Al año 2023 Con toda la fuerza Que necesitamos Tengo lo mismo Que tenemos entre las piernas ¿Lo querés probar? Mi mayor aspiración Es que en el año 2023 Desde el último concejal Hasta el presidente De la república Lo elijan primero Los compañeros De frente de todos Excelente edición Felicitaciones chicos Excelente Bueno Una cosa ¿No? Un modo campaña Hablado del autito nuestro De entrada Escuchame Pero bueno ¿Qué tenemos para hablar hoy? ¿Querés con la encuesta? ¿Por qué tiene que empezar? Vamos con la encuesta Rápidamente A las once y media Ya casi de la noche Antes quiero decir Que mi nuevo mejor amigo Cunio Con el que nos hablamos Probablemente Está muy metido En el tema De Fernando Espinosa En tres temas más Que van a explotar Y la verdad Que él va más a fondo Que nosotros Y Hay una cosa con Cunio Mucha gente me dice Cunio Y de su estilo Es duro Jodido A mí me ha matado mil veces Pero permitámosle ser ¿O no? ¿Me equivoco? Sí Yo veo programas En democracia Que cada uno Como a todo el mundo Tiene que elaborar Todo el mundo A este le bloquean Las páginas de internet A nosotros En La Matanza Nos ponen Un tenoncito negro ¿Ah sí? Sí ¿A esta hora? Sí Hay gente que me ha llamado Que el canal de Pierri Es mi amigo Pierri Creo que no se enteró Nos mete interferencia Bueno acá Democracia Confederal Me manda Cunio A este libro Así que muchísimas gracias Santiago ¿Qué me decías? ¿Vamos que la cuesta? Vamos A propósito de lo que Dijo Macri En una raza superior A Alemania Por el fútbol Y demás Después salió A pedir disculpas También Bueno pero más allá de eso Macri polémico ¿No? Macri sí Macri no Si se presenta Esta es la pregunta Del día de hoy Una nueva encuesta ¿Usted lo vota? Si Macri se presenta ¿Lo vota? Tiene ¿Sí? ¿No? ¿O depende? Bueno Depende Entra muchas cosas A mí me rompe un poco Las bolas Todo este juego que hacen De que me presenta Yo Burre No Va a la reta Vos mientras tanto La gente no come Sí Y estos juegan A ver quién la tiene más larga Me hincha las bolas Estoy bastante Porque vos ponés Un tipo como Milley Con el que yo No lo combatí Pero no me lo banco Va adelante Soy yo Milley Hace un año Que estaba diciendo Que yo soy presidente Esto ninguno Da un paso adelante Al contrario Cada vez que dice Un paso adelante Hay tres que dan un paso atrás Entonces con la democracia No se jode En este momento La señora Cristina Kirchner Está atacando La Corte Suprema Junto a los miserables Que tiene alrededor Y la oposición No está trabajando Firmemente Para interponer Un recurso Y defender A la Corte Suprema Exacto Así con el mismo énfasis Como que Con el que motorizaron Las causas Que hoy La vicepresidenta Inclusive Está a punto de ser Condenada No ponen ese énfasis Con este tema Del consejo No están como boludos Están mirando A ver si viajamos Si yo le digo A Mumi Que se presente Y mientras tanto La nave va Y la gente se caga de hambre Y la gente no tiene esperanza Ni futuro En un país derrumbado Mientras que Alberto toca el xilofón Y trata de parar la diarrea Bueno Cristina lo llamó Cristina lo llamó Y Alberto A mí no me importa La verdad Para mí lo llamó No solo por la cuestión Sino para saber Si se tenía que hacer cargo O no del quilombo No, no Yo, yo, yo Tengo una visión diferente Primero A Cristina le importa un carajo Y segundo Que lo que le pasó a Alberto Le puede pasar a cualquiera De los hombres Que manejamos El estrés No es No tiene un tumor Ni nada Ojalá que se ponga bien pronto Si es real Hoy se asustaron Bueno Sí, bueno Pero ojalá que se ponga bien pronto Es raro Porque come muy bien Alberto No creo que nada le caiga mal Porque come jamón serrano Peces de España Bueno Yo lo que digo Es que también Hay miles de argentinos Que tienen Cagan sangre Hace muchos años Porque no llegan a fin de mes Y tienen que esperar Tienen que esperar muchísimo Para que lo atiendan en un hospital Y además La señora que no vaya a donar sangre Porque parte de la sangre Que haga Alberto La culpa es de ella Que lo está volviendo loco Exacto Pero Pero Realmente Creo que Esto Yo ya lo viví Pasó con De la Ruga Empezamos Que no me siento bien Que el cuerpo no me acompaña Que me desmayo Gracias Gordí Que me baja la Gracias amor Gracias Pipe Después en el departamento Te regaló No No en serio ¿No será la antesala De un De pronunciamiento Esperemos que no Dios quien la virgen Pero ¿Te sale de un pronunciamiento De qué? De que no le da más el cuerpo ¿Alberto? Sí Bueno Yo creo Yo creo que no Tampoco es tan alejado De lo que se cree Luego de lo que pasó Y del episodio este De la salud Del presidente de la nación Hay quienes se animan a decir Que Por supuesto Están todos muy atentos Al discurso del próximo juez Del día de la militancia De la vicepresidenta No va a postular No, no No, no se habla de postulación Sino que aparentemente Habría bajado bastante El tono De La crítica Hacia el gobierno nacional La vicepresidenta de la nación Perdón El gobierno nacional Es ella Claro Bueno Es lo que te estoy diciendo No La crítica hacia el gobierno nacional El gobierno nacional es ella Es una autocrítica Lo que ella dice No, no, no En su caso viste que no se para Como una autocrítica No va a ser una autocrítica Si hace es una crítica Lo que escuchamos recién De máximo De máximo Lo que escuchamos de ella La UOM Ahora eso no es sostenible En el tiempo Vos no podés Hoy es la presidenta De todos los argentinos La tuya, la tuya En este momento es la presidenta O sea que de esta mierda Que se está viviendo La presidenta es ella Se lo cargó Se lo cargó a A Guzmán Sí Dio el ok Para que asuma Sergio Massa Porque hubo que hablar con ella Para que dé el ok Primero de hecho que no Un mes antes Y lo vuelve loco Y lo vuelve loco Sí Lo va a volver loco Todas las cajas ¿Quién las maneja? ANSES PAMI La manejan ellos La lapicera ¿Quién va a poner los candidatos ahora? Este es el gobierno de Cristina Alberto es una circunstancia Olvidate Alberto es el que toca el xilofón Y compra pastillas de carbón Pero pará ¿Qué descubriste Carlos? ¿Qué estás descubriendo? No entiendo No, Diego Para no comprar una cura Pero pará No te hagas el filósofo No, no ¿Quién eligió a Alberto? ¿Quién eligió a Alberto? Perdón Para el 2019 Noto en esta mediocridad de discusión En trachatura No, pero no discuto con él ¿Eh? No discuto con Carlos No, no, no Pero noto que varias veces Le has tirado sablazo No Te has tirado Te has tirado el foul Te has tirado el foul No, Carlito lo que tiene Es que te quiere enseñar Y después baja Es bueno Lástima que están pelotudos Te dice No, porque Pero no es con vos No es con vos Te dice Entonces está bien lo que hace Déjenlo trabajar tranquilo Déjenlo ser libre A Carlito Carlito trabaja tranquilo Mirá cómo está Está relajadísimo No lo vemos muy Es por eso Muy estresado La fuerza de la esperanza La fuerza de la esperanza Ahí está Ahora ¿Ustedes creen Que la úlcera del presidente Va a ser Bajar el tono Del discurso del 17? Pará Igualmente De verdad dicen eso Digo una cosa Igual Cristina No es la esperanza Cristina es la desesperanza Cristina es el futuro negro Cristina es el final De la dignidad De la democracia Eso Ahora se vende como que Yo soy la esperanza Usted no es nada Usted tiene que ir a acomodar Opie Cazar la sentencia Ponérsela bajo el brazo Y vaya a comprar Fainá que lo único que pasa Para abajo es la puerta Terminerá Con respecto a los copitos Que empiecen a investigar A sus custodios En cambio Andá buscando En Casablanca A ver si alguno dijo Un brindis para Cristina Vaya a buscar su custodio ¿Sí? No decía que la fuerza Este título de la fuerza De la esperanza Es porque Ellos Se corren del lugar Dicen Está tan mal Que nosotros somos La fuerza Son ustedes del gobierno Ustedes nos desesperanzaron Nos robaron Es más ¿Sabe lo que más Nos desesperanzó? Ver los videos Cómo nos robaban la plata Ustedes La casa que apareció De vudú ¿Vio? Donde le hicieron firmar A la piba Que no la habían abusado Con dos cajas fuertes Ahí en San Telmo Ustedes son la desesperanza Uno cuando sabe Que ustedes están Cristina Yo me levanto a la mañana Sé que usted está Y no tengo ganas de laburar Le juro por Dios Sí con Alberto Porque Alberto Puede ser Más o menos Lo sacamos dentro de un año Con el voto Pero usted es insoportable Usted hizo mierda La vocación De los argentinos De crecer Usted destruyó el país ¿Qué esperanza me está hablando? ¿Quién es la esperanza ¿Quién es su hijo? Usted porque lo quiere Pero si lo ve con los ojos míos A mí la verdad Que si subo a un avión Y está máximo sentado Me bajo Entonces realmente Hay que hablar claro Usted no es esperanza De nadie Usted no es esperanza De nadie La única esperanza Que tiene que tener Que la Corte Suprema No le dé 45 años Con todos los juicios Que tiene La única esperanza Que tiene que tener Porque usted lo que es ahora Es una probable Condenada Como papillón A la espera De la condena Desesperada Cree que todo es mierda Menos usted Y es a la inversa ¿Te gustan las analogías? Sí Porque con Cristina Vuelve la alegría Pero mirá Quién decía Que volvía la alegría También Con quién Mirá Menem El señor presidente Se puso muy cabrero Porque Carlitos Menem Está siempre primero Menem presidente Vuelve la alegría Realmente Te voy a contar algo Y sé que me van a putear En las redes Decime Alejandro Con Menem Hubo estabilidad Con Menem La gente Se reía Te guste o no De las boludeces Que hacía Pero no decía Salgan a matarse Nosotros No Dejá de joder Abrácesse Fue un presidente Bueno, malo Corrupto Pero Es un estadista En Europa Un estadista Nada que ver Con esta mujer Nada que ver Con esta mujer ¿Sabés qué? Los menemistas Que eran chorros Eran carteristas De colectivos Carteristas De colectivos Pero punguistas Punguistas No, no No hagan ninguna analogía Entre Menem y Cristina Porque yo te digo una cosa No, no El spot El spot No, está bien Pero yo Menem era un presidente De ultraderecha Ultraderecha Que le chamullaba A los de izquierda Pero nunca dijo Maten a los de izquierda Ni maten a los de derecha Ahí está el punto No tenía Lo que caracteriza A los kirchneristas Que es el resentimiento Lo que pasa es que nadie Tiene los huevos Para bancarlo a Menem Porque le hizo una campaña De decir Menem era un corrupto Es verdad Pero hay que bancarlo Fue un presidente Hoy, por ejemplo Cuando íbamos a pensar Que al lado de Alberto Fernández De la Rúa Era Charter Era Charter Hoy lo ve Tocando el xilofón Tocando la caja Y dice No, no vengo Dejo Digo, pibe Estás loco Estás loco ¿Entendés? Porque vos fijate Que A de la Rúa Lo volteó Tinelli Y el oso Arturo Pero ahí te da miento ¿Viste? Porque las cosas Mañana hacerme una edición Alejandro De la juegada de Alberto Yo no sé cómo no bailaba El ula ula Ahora que estuvo en Bali En cualquier momento Arrancaba Le dolía en la panza Ah, estaba con diarrea Pero si no bailaba No, no, diarrea no No, bueno Cuando te agarra Sí, sí, sangre Sangrás y largás Es tremendo Pobre Alberto Bueno, póngase bien Alberto La verdad que Mire Con todo respeto ¿Se puede decir? No No No, no Pero Lo queremos Alberto Lo ayudamos Lo vemos tan desprovisto Tan huérfano Hasta cuando se hace El malo De la pena Que hay que ayudarlo Hay que ayudar A llegar al año Igual está Si uno ve las caras Que tiene estos dos días Está complicado Me parece Ojalá que se ponga bien Bueno, desde que empezó Su presencia Esta parte también Sí, también Pero Las caras del G20 No eran buenas De él Yo creo que se está esperando Justamente lo que decía Para que se me desenchuga Es muy cortito El cable ¿De quién es? 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 No, escúchame Sí, ahora vamos Escúchame una cosa Está rayado por la paja ¿Cómo? No, la camioneta de Carlitos Que va al campo Está toda rayada por la paja Sí, a ver, ponelo No, la camioneta de Carlitos Los hombres del interior De los hombres del interior De la Argentina Que muchos creían Que porque nosotros Levantábamos nuestra voz Como corresponde Pidiendo Buscando soluciones Que podía haber alguna diferencia En el concepto de transformar Y cambiar la Argentina Por el contrario Discutimos Planteamos Y hoy Debemos reconocer Que pocas veces O casi diría Con toda seguridad Que desde el paso De aquel gran general Hubo un presidente Que haya escuchado tanto La Patagonia, Sur y Santa Cruz En particular Hoy con las conquistas obtenidas Gracias a que un hombre federal Que sabe lo que es vivir En el interior del país Logró interpretar Nuestros reclamos Que a veces parecen cansadores Pero son los reclamos De aquellos que vivimos Tan lejos del poder central Los dejo con su pueblo Muchas gracias Fuerza, afecto Solidaridad Y encuentro Espiritual Y en el que estamos Máximo Es papi Que va a descanse Es papi, Máximo Estas son las banderas Que levantaban tu mamá Y tu papá ¿Entendiste, Maxi? Esas son las banderas De los Kirchner Y estaban en etapa De casi como ahora De preelecciones Porque en 95 Te acordás que hubo elecciones Nacionales Bueno, eso te da la pauta Que los Kirchner No tienen ideología Así como en algún momento Se abrazaron a los derechos humanos Porque les convenía Se podrían haber abrazado En ese entonces Con Menem Podrían ir para la derecha Para la izquierda A ellos les importa La guita nada más No es que son disquietas Agarraron esa bandera Que quemaron La de los progresistas Pero ellos van a los business En ese momento Pasó el colectivo De Bonafini y Carlotto Claro Y se subieron Porque ellos no los conocían Nadie del sur Aparte, fíjate vos Que ya habían ocurrido Los indultos acá Y no hubo Ni un cuestionamiento Al tema de los indultos Yo veo que Carlitos Le tira a los perros A los bisnes No estoy riendo Se me burla ¿Eh? Iban a los bisnes No sé qué quiso decir Carlitos quiere Carlitos quiere mojar la chau ¿Sí? Porque está Hace mucho que no va al campo Es un tema del jockey Tiene la oveja perdida Lo parece Escúchame ¿Qué? ¿No fuiste más a cagar gente Al jockey? ¿Cómo cagar gente? ¿Cómo se llama mi prima De nombre? Dolores Pero no la veo en el jockey La veo en mi casa Dolores Dolores Mitre Checopar Pero digo ¿Está mirando? Y ahora no sé Dolores Habla bastante No sé Dolo ¿A quién apoyaste hoy? Que me dijeron Lo apoya Una tal Dolores Uy a mi primo Algo una grasada ¿A quién apoyaste? ¿Se ve a retondo? ¿Pero a quién apoyaste? Dolores ¿A nivel político? No sé Hoy a la tarde me dijeron Pues ya viste Yo tengo A ver vamos a preguntar Después del COVID ¿A un político? ¿Eh? ¿A un político? Algo no sé Ahí está la novia Carlitos Alfa ¿Qué va a tener munida? No, cara Esta es la novia Carlitos Esta es la novia Carlitos Mirá cómo está Está bien Suficiente Bueno Chicos Dejen las gracias a mí Que soy el creativo ¿Qué más tenemos? Bueno El que se la viene negra Es Emilio Pérsico Viste que la denuncia esta de Viste la denuncia por los planes sociales El potencial trabajo Que detectaron que había gente que tenía más de dos autos Embarcaciones Que compraba dólares Todo Bueno Está ya la denuncia radicada ¿No? Hay varias denuncias Y bueno Todavía no hay juez Pero ahí está Marijuán trabajando Igualmente yo le pongo los zapatitos De papá no es Sí En alto palermo Creo que va a estar este verano Besando a los pibes Un traje colorado El gran problema de Pérsico Es que no solo es el titular del movimiento de vista Sino que además es funcionario del Ministerio de Desarrollo Social Es lo que pide la oposición Es quién decide que se otorguen los planes de 1.3 Viene de este lado y se lo da Y se pone del otro Ahí está Ahí está Entonces la duda es que no fue un error Sino que era con la anuencia de Pérsico Todo eso que se distribuyó mal Digo El problema es que ni Pérsico Ni otros movimientos sociales Pretenden devolver O siquiera dar de baja Pero los muertos que cobraban planes sociales Igual el otro día Los tipos que tenían propiedades Que cobraban planes sociales Eso es con la anuencia de Pérsico Igual el otro día hablé con el Evita Para buscar un poquito Con el movimiento Evita ¿Quién? Pero con quién Hablé con una jefe de prensa Y me estaban diciendo Que les sorprende Que haya tanto entrecruzamiento Del tema pobre Si no entrecrucen a la gente Que tiene más poder Claro Pero el problema es que estos tienen embarcaciones Tienen una interna tremenda Porque está todo loteado el Ministerio Es No quiero ser Que los bailanteros murieron todos Los que van el domingo ¿Por qué? Andan buscando políticos ¿Por qué? No, porque todos los que ven ¿Vas a venir un domingo? Sí, toda la tarde Ahora esperá que venga más calor Un domingo de sol Perfecto Esperá que venga un poquito más Vamos con el móvil Te mando el móvil a tu casa Sí, sí Con mucho gusto ¿Eh? Sí, sí A la pileta Sí, desde la mañana Dale, sí Mandame a Pito y al hermano Que te comentó Y a Micho Y a Micho Lle a la heladera Tal cual Tal cual Una vez Vinieron los chicos Acá Pito, el hermano Todos los mostró y todo esto El duende El duende Hacerme un móvil a casa El tigre Son los técnicos Decía que son los técnicos De los móviles ¿Me desmantelaron la casa? Mirá ¿Qué queremos? No, que busquen Busquen ¿Qué hace? Pero si se quiere reír Se divierte con el programa Pero estás leyendo un chivo No es que estás Dejalo libre Pero yo soy simpático Me da gracia A ver si me entendés Claro Yo disfruto la vida No tengo la culpa Que papá me dejó Cinco millones de dólares Y yo los tripliqué No tengo la culpa De ser un exitoso Los tripliqué ¿Los tripliqué o los trituré? Los tripliqué No tengo la culpa De tener a mi prima Dolores Mitre Ahí llegó No tengo la culpa De tener sangre Pelical en las venas De venir El libro de cuño Que después me putea Acá está el libro de cuño Este Escuché No me puteé Escuchame ¿Me equivoco? No Tenemos Somos de carburadora Bosta Gente Patricia De abolengo De campo ¿Entendés? Mi abuelo juega Con Menditegui Al polo A ver si escudas Rústicos de mierda Y ahora en el Yoki Club Agarran a cualquier Merza de estos Yo conocí la caballada La voy a tener Ahora no Porque me hace calor Conocí tu caballada En el campo de Salmogirag No Le regalé al boludo De Salmogirag Y 20 caballos Le duran dos días Se ofanaron el otro día Si no saben Compraron un campo al pedo Y dijeron Es lindo el campo Lástima que la tierra Está tan lejos de las manos Porque no se agachan Ni para atrás De las zapatillas Más de la mierda ¿Tiene el campo todavía? Está, sí ¿Y qué hacen ahí? ¿Lo compramos? Está alquilado Lo vamos a comprar ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es en Mercedes Entre Mercedes y ¿Y el Beato? A la tierra del Guado De Pedro Seguro que se lo compra el Guado ¿El Beato cómo venimos? No podés ponerme a lenar Estoy hablando de mi familia Estamos hablando del Beato Sacá eso El Beato No me faltes el respeto A los Echecompanes ¿Qué onda Francisco con el Beato? Mostralo Mostrame a Francisco Otra vez al Beato El Beato ¿Qué tal el Papa Francisco? ¿Lo va? No sé No, porque el Beato era de derecha Y este viejo es Peronista Salvo que le des unos mangos Pero nos tienen que beatificar ¿Pero cuál es el mérito del Beato? Él te hizo dos milagros ¿Pero cuáles fueron los dos milagros? No sé Uno sos vos ¿Y el otro? Y tuvo en Francia ocho pibes Ah, mirá No sé, pobre con respeto ¿Con distintas mujeres o con lo mismo? No, qué sé yo, boludo Qué sé yo Hizo milagros ¿Pero cuáles son? No jodan con el Beato No es hay que preguntar No sabemos No jodan con el Beato Son más Ahí está Juan Ababi Ahí está Tenía más pelo que vos No, igual Porque no existía G.A. Recovery Escuchame una cosa Yo te digo una cosa Es parecido a mi prima ¿A Dolores Mitra? Tiene un aire a Dolores ¿A Dolores? No sé ríen del Beato Escuchame una cosa Este es Beato Augusto Checopar Este era primo de mi abuelo ¿Entendés? Somos una familia así ¿Qué querés que haga? Perfecto Nací en cuna de Vos no tenés la culpa Para Tucumán Hemos evolucionado Que le recemos a este Beato Antes le rezábamos al Rosendo ¿A vos te parece? Sentate derecho Porque va a saltar un poco No, ¿qué vos estás? Boludo Mirá Por lo menos le rezamos al Beato No, yo te pregunto Toda la familia nuestra Hace milagros Vos eras un Perdido en el canal La cual Que entraba con los decorados Es el último milagro ese Hoy no pagás en los restaurantes ¿Te parece? Las viejas en el casamiento De que fuiste a chupar el culo a Sí A Macri en el casamiento Se te tiraban encima Tal cual Ah, y está con Babi, está con Babi Que vos seas Haber sido Igual que entre otros Sorongos De haber sido Y este Que hacía los comentarios de campo Y a esta Que ya la rajaban en el canal Me decía No me llamaron para el año que viene Y le di una mano Y la subí al tren Somos cuatro milagros Echecopares Sí Se expande, se expande Sí, el tilaño se expande Vos ni hablé que Te rescaté de De la basura Estaba acá afuera En el contenedor Bueno, ¿te cuento la de Ritondo O no te la cuento? En el putódromo Estaban con la boca así Para comérselos Se habían comprado Vaselina Bueno, che Estaban descontrolados ya Parece el club De un octámbulo ¿Te acordás? ¿Entigues? ¿Vives? Sí, sí, claro Le mandamos un beso Sí, le mandamos un saludo grande Un beso Sí Hola ¿De qué te reís, Jeche? Claro ¿Por qué te reís? ¿Vos sabés que si hay algo mufa? El amarillo Es el amarillo En el espectáculo es el amarillo ¿Quién te hizo ese cartel? Y eso está diseñado así Es una mierda, te tiraron a matar ¿Por qué? Estoy viendo Ah, porque estaba con cama solar para que resalte el bronceado ¿Qué pelotudo aquí? Pero le pones por otro color Un verde ¿Qué pibe pelotudo? Blanco Azul ¿Ese lo hiciste vos? No, el canal No, pero él pidió amarillo de fondo No, no, no Lo pone en canal El canario, Jeche Bueno ¿Querés que te cuente la de Ritondo? O no te la cuento Yo una vez lo vi en el baño Pero ¿Hay quien a Ritondo? ¿A Ritondo? No, porque vos le dijiste Hay que explicarle todo No podemos explicarle todo ¿Y ponémelo? Un sticker Es un sticker ¿Vos no tenés sticker con tu cara? Esto es un sticker Acá no baila Sí hay un sticker No, pero él me quiere imitar Mirá, está con jeans Yo tengo un sticker tuyo Mirá, está con jeans Pero eso no es la media nivel Y la camisa cerradita No llegó al papillón Pero sí, llegó a la camisa cerradita Nunca vas a ser como yo Escuchá Nunca vas a ser como yo Ya sé Poneme el chan Nunca No, ya sé Vas a ser como yo Ya sé Es difícil el paso Ya sé, a lo mejor Dentro de 30 años Escuchame Escuchame Esos no son americanos Nunca voy a ver como es ¿Qué tenés? ¿Una zanahoria del horto? No ¿Eh? Muy bueno Es el pasito Jeze ¿Eh? El pasito Jeze Es sonrridito Es difícil el paso, ¿no? Es como Es difícil con los guachiturros Es difícil el pasito Es que no se baila así Llegué las patas Dí, dí, dí Porque los tiempos son un canje ¿Fueron al casamiento de tu hija a tocar o no? ¿Casamiento? A los 15 A los 15 Ah, con razón Llevabas a todo esto Lo que hacés cantar Y van a los de tu hija gratis Está bien Está bueno Carlito No tenías que haberlo dicho Bien, Carlito Pero está bueno Yo lo felicito por eso Bien, Carlito ¿Pero es posta? Obvio Vos sos medio huevón, Carlito, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo llevás a tu programa? Te hacemos criadillas En la fiesta de la yerra Te hacemos criadillas, igual Pero yo te felicito Está bárbaro eso Si ¿Van a tu programa o no? Pero hay que decirlo Pero hay que decirlo Estoy especulando con estos morochos Para mí fue un piropo ¿Cómo engañás a la gente? No, no Engañó a nadie ¿Lo llevás a cantar? Para después llevarlo a tocar ¿Vos decís que no le gusta Pero lo hace porque es gratis? Claro Si dijiste Llevá la cabeza de termo esto Lo dijo cuando vino Dice, engracé la fiesta No Divino, divino Chuparon, dice, comieron Carísimo Ah, eso sí Más barato que lo pagado Vos sabés que No, no El club de los noctámbulos No, divino los chicos Cállate El club de los noctámbulos Nos escribieron Lita Y Marta Que estuve en la casa Comiendo una torta de coco Muy rica ¿No lo viste, viejito? Dice ¿Cómo se llama el nombre? Divino Cantaba los cinco latinos Eh No sé Romero Ricardo Romero Dice Bueno, vamos a seguir en el club Viene como Estás al borde del precipicio Prendes la tele y está Viene que asal los Valium Así Y ponés eso y Con su iglesia Me olvidé de vivir En Betacam No, en el otro En VHS ¿Qué le pasa a este? VHS Si querés Pará, boludo No me apuren ¿Qué mierda vienen? Los pastores ¿Qué vienen? ¿Qué mierda vienen? Bueno, que esperen, flanco Después la ponen Nosotros no Bueno, no me importa que la pongan Acá tenemos dos puntos y pico Tres puntos Y después tenemos 08 Acá necesitamos rating Por la culpa de Cabezas de Ajo Dale, vamos a la encuesta Bastada, David Dale Vamos a ver ¿Cómo estamos el número? Ya no mide nada Macri polémico Macri, sí, Macri, no Si se presenta Usted lo vota Es la pregunta del día Día de hoy Mirá Si, no, depende Si El 77,2% No Dijo el 14,4% Y depende Depende La propuesta Será 8,4% Y depende No dijo no Mirá Ahí tenés 77,2% La verdad Impresionante Hotel Nick Nos vamos todos A pasarla bien Está en Monte Grande Camino de Cintura 300 metros De la Universidad De Loma de Zamora Un hotel maravilloso Una noche increíble Pase la distinto Hotel Nick A culear Que falta público Se cae mucho la noche